Son las 4 de la tarde, la calzada en su gran fiesta, Pilatos a Jesús, al mismo barrio lo entrega. Que lo maten, que él lo ha dicho, que ni lo toquen siquiera. Calle Oriente, Marte Santo, tarde de sol, primavera. Salgo el Marques Santo de Penitente, Penitente, yo salgo el Marques Santo de Penitente, voy detrás de mi Cristo subiendo el puente. Como la nieve, mi capa blanca, a mi donar, San Benito, con su ente en el barrio de la casa. Y mi tierra en fina vera, se viste de costadera, de promesa y pasión, nazarelo, sevillano, por los caminos de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!